Ahora vamos a calcular la aceleración tangencial, que es la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Tenemos aquí arriba el módulo de la velocidad, que es raíz de 2 rk por raíz de 1 más coseno de kt. Entonces solo tenemos que derivar esta expresión con respecto al tiempo. Me quedaría raíz de 2 rk es una constante por la derivada de la raíz que contiene la k, que sería 1 partido 2 por raíz de 1 más coseno de kt por la derivada de lo de dentro, que es la derivada de 1 es 0, menos seno de kt por k. Por tanto, esto va separado, cuidado, me quedaría que es raíz de 2 partido 2, que se puede expresar como raíz de 2 abajo, si no queremos racionalizar, por raíz de 1 más coseno de kt y arriba quedaría menos k con k, k cuadrado por r por seno de kt. Y así se calcula la aceleración tangencial.